Sí, para mí es por ahí, ¿eh? Cuarta con Ecuador, ¿por qué de arriba? Preparada. Moisés, tiene espacio, engancha por dentro, pisa el área, niño Moï. ¿Te ha servido? Increíble, increíble lo que hizo Moisés. Interesante un manglar de piernas así, te quedamos Moisés Calcedo. Ah, un bueno Moisés Calcedo. Yo pensé que le pegaba. Ecuador está en nada. Tremendo. Se lo merecía. Me mata el relator. Muy buen gol. Espectacular. La jugada que hizo Ecuador merecía terminar en gol. Merecía terminar en gol. Lo dije cuando Ecuador jugó contra Argentina. Guarda con Ecuador, porque para mí es una de las mejores selecciones, las mejores cuatro selecciones que tenemos hoy en Sudamérica. ¡Qué bien! Previamente lo que hizo Moisés Calcedo, la verdad. Sí se puede, sí se puede.